Hola a todos, el día de hoy lo que vamos a hacer es calcular las intersecciones de esta función, vamos a calcular el cero de la función y la vamos a graficar. Bueno, antes de iniciar me gustaría que contestáramos esto primero. Miren, aquí nos dice valor de la pendiente, nos está preguntando cuál es el valor de la pendiente. Te recuerdo que la pendiente es la cantidad que va acompañando a la x, en este caso la pendiente su valor es menos 2, la pendiente vale menos 2. Y bueno, ¿qué es lo que me indica la pendiente? Recuerda que la pendiente me indica para dónde va a quedar inclinada la recta. Si la pendiente es un número positivo, la recta se va a inclinar hacia la derecha. Si la pendiente, como en este caso, es un número negativo, yo sé que la recta se va a inclinar hacia la izquierda. Yo sé que la recta ya de lleno me va a quedar así, entonces la inclinación de la recta sería hacia la izquierda. Ahora, dice interrupción con el eje y. Yo sé que el problema, yo tengo que calcular la intersección con y, ¿verdad? Puedo escribir aquí y calcular. Pero realmente, te adelanto si dominas el tema, tú no necesitas calcular con operaciones aquí la intersección con y, porque la función siempre te va a dar la intersección con y. ¿Cuál es la intersección con y? Y es el numerito, la constante, esa que está ahí solita en tu función. Este más 8 me representa la intersección con el eje y. Cuando hablo de intersección con y, me refiero a que en qué momento pasa la recta y chas que corta al eje de las y en 2. Aquí me dice que la intersección con y ocurrirá en cuando y sea igual a 8. Por lo tanto, si me voy aquí a la gráfica, ¿dónde está 8 de y? Este es y, aquí está 8 de y. Yo de algo estoy segura, que esta función de aquí me va a cortar a la y aquí y yo sé que se va a inclinar hacia la izquierda, o sea, se va a inclinar hacia allá. Entonces, yo ya sé de lleno que la recta me va a quedar más o menos así. No sé qué tanta la inclinación, pero yo sé que me va a quedar así, inclinada hacia la izquierda, o sea, recargada para allá y va a pasar por aquí. Si la recta, al momento de graficarla, me queda por acá o algo así, pues ya estoy bien mal, ¿no? Porque estos datos me ayudan a saber más o menos cómo me tiene que quedar el ejercicio. Si me queda aquí, estoy mal. Y si me queda por aquí, pero me queda al revés, o sea, inclinada hacia la derecha en vez de la izquierda, pues obviamente también estoy mal. Por eso es importante que te sepas sacar estos datos primero. Bueno, ahora sí, vamos a resolver lo que necesitamos aquí. Lo primero que vamos a encontrar son los interceptos, o sea, los puntos de cuando X y Y se cruzan. Ya encontré la intersección con Y, pero bueno, si no me crees, suponiendo que no te acuerdas de lo que te acabo de mencionar, que este numerito solito representa la intersección con Y, que viene siendo, iría aquí, el más 8, suponiendo que no te acuerdas. Bueno, pues lo vamos a calcular, ni modo. Este punto de aquí, te comento, representa la intersección con el eje Y, lo que te acabo de comentar, lo voy a poner ahí. Ok, que ya lo tenemos aquí, te digo, pero lo vamos a calcular por si te queda duda. Bueno, y esto de aquí, cuando la Y tiene un valor de 0 y le damos un valor a X, me representa la intersección, me va a representar con el eje X. Además, este punto, cuando la Y tiene un valor de 0 y se le da un valor a X, este punto coordenado también me representa el 0 de la función. Además, también, Y será el 0 de la función. Muy bien, entonces quedamos. La intersección con Y se da cuando X tiene un valor de 0 y ya Y se le da un valor. Y la intersección con X se da cuando la Y tiene un valor de 0 y se le da un valor a X. Vamos a encontrar las intersecciones, lo vamos a hacer así. Bueno, ya vimos que vamos a tener dos momentos. Momento 1, cuando la X vale 0, vamos a ver cuánto vale Y. Segundo momento, cuando la Y vale 0, vamos a ver en ese momento cuánto valdrá la X. Y ahí sí es como vamos a encontrar las intersecciones. Primer momento, cuando la X vale 0, lo que voy a hacer es tomar la función original y la voy a transcribir. Si tu función, tu maestro te la puso aquí como así, función de X, en vez de ponerte la Y, acuérdate que esta anotación funcional, tú eres libre de cambiarla cuando tú quieras, en vez de poner F de X, pues cámbiala por la Y, no pasa nada. En una función la puedes encontrar tanto como F de X como Y es la misma. F de X y Y, haz de cuenta que es lo mismo, ¿no? Ahora, bueno, ya tomé la anotación funcional, ahí está. Lo que vas a hacer, simple y sencillamente, es sustituir el valor. Yo en este momento digo que X vale 0. Pues agarro la X, la borro y sustituyo el valor de X por lo que digo que vale en este momento, que sería 0. Listo. Ok, ya sustituí, digo que la X vale 0, sustituí el valor de X por 0. Ahora, esto de aquí simple y sencillamente lo resuelvo. Obviamente la Y ya está de aquel lado, nada más me quedaría resolver esta partecita de aquí, por orden jerárquico, las operaciones y listo. Ok, entonces me quedaría que Y es igual, hay que multiplicar primero, recuerda, primero es la multiplicada, la multiplicada y después la sumada, entonces multiplicamos. Menos 2 por 0, pues es 0, ¿no? Aquí no hay pierde. 0 más 8, entonces se baja. Y ya finalmente tendríamos que Y sería igual a 0 más 8, pues es 8. Por lo tanto, cuando X tiene un valor de 0, Y tendrá un valor de 8. Listo. Y te digo, es la misma, ves que es la misma cantidad porque este numerito, te digo, representa la intersección con Y también, entonces tienes que dar lo mismo a fuerzas. Si te da otra cosa diferente de este numerito, este, aquí, pues es que estás mal, te salió mal, ¿no? Ahora sí, ¿cuándo Y vale 0? Este es el segundo momento. Listo. Bueno, en este momento vamos a hacer exactamente lo mismo, vas a tomar la función original, ya te dije que si tu maestro te tiene como f de X es igual a menos 2X más 8, cambia esa función de X, cámbiala por la Y y se acabó. Ok, y ya copias la original. Pero yo en este caso estoy diciendo que Y tendrá un valor de 0, en este momento, pues sustituyo, si yo digo que aquí Y en este momento va a valer 0, borro la Y y la sustituyo por el valor que es 0. Ahora, esto de aquí es una función lineal de primer grado, ¿ok? Con una incógnita. Se supone que ya has de saber cómo resolverlo si llegaste aquí. ¿Cómo lo vas a resolver? Despejando. Pasa las X hacia un lado del igual, concentra los números hacia el otro lado del igual, y así empiezas a mover todo. Ok, yo voy a pasar la X, lo que tenga X, de aquel lado del igual, hacia allá. Ok, recuerda que hay reglas. Este menos 2X de este lado está aquí, está restando para la condición para que se mude hacia el otro lado del igual, es que se mude sumando, ¿verdad? Con su operación contraria. Entonces si estaba restando, pasaría sumando hacia el otro lado del igual. Coloco el igual. Ok, este más 8 de aquí, pues ya está de este lado del igual, donde necesito ese número, entonces simplemente lo bajo. Este 0 de hecho ni siquiera lo tomé en cuenta, si te das cuenta no tiene caso poner el 0 que pasarlo hacia acá, porque pues a fin de cuentas es 0, así que no me afecta si lo ignoro completamente. Ok, ahora pues ya sabemos que 2X es igual a 8, pero yo quiero saber cuánto vale una sola X, entonces a la X hay que quitarle S más 2 que está ahí. El más 2 está multiplicando a la X, sabemos que para pasarla al otro lado, sería que pase dividiendo a lo que está del otro lado. Me quedaría X es igual a 8, de hecho no le puse el signo también, X es igual a 8 y S más 2 que está multiplicando a la X, pasará hacia el otro lado con su operación contraria, o sea, dividiendo al 8. Ahí está. Listo, y ya al final nos quedaría que X es igual, dividimos 8 entre 2 es 4, que X es igual a 4 cuando Y tiene un valor de 2. Cuando Y, vale, perdón, de 2, cuando Y tiene un valor de 0, X tendrá un valor de 4. Ya están los interceptos, entonces nada más nos quedaría ya graficar, ya casi terminaríamos. Vamos a graficar, primer punto, ah, hay que ordenar los puntos, este será el punto A, que sería el punto 0,8, el punto B será mi punto 4,0. Vamos con el punto A, el punto A es 0 de X, recuerda que siempre iniciamos desde el centro, eje de las X, ¿necesitas moverte hacia allá o hacia acá o ahí te quedas? Pues ahí te quedas, ¿verdad? Porque ya estamos en 0, ¿ok? De X. Ahora dice que voy a caminar 8 de Y, o sea que me voy a mover en el eje de las Y, que es así, hacia arriba, ¿verdad? Al 8, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí está, ya está el puntito, porque hace ratito les expliqué. ¿Ok? Ahí está. Primer puntito, este es el puntito A. Vamos con el punto B, dice que voy a moverme 4 en el eje de las X, 1, 2, 3, 4, aquí, ¿ok? Ay, casi lo pongo, 4, y dice que de Y me voy a mover 0, o sea que si dice que me voy a mover 0 de Y, significa que no me voy a mover ni para arriba ni para abajo, sino que ahí me quedo. Entonces, mi punto, pues iba ahí, es el punto B. ¿Ok? Ahora, simplemente hay que unir los puntos en una línea recta y ya sería todo. ¿Listo? Ya he unido los puntos en una línea recta. Vamos a ver si concuerda con incluso el análisis que hice en un inicio. Dice que el valor de la pendiente es menos 2. Bueno, ahí está. O sea que la recta, por ello, como la pendiente es negativa a la recta, yo sé que se iba a inclinar hacia la izquierda, o sea, hacia allá. Es como una escalerita para donde está inclinada la escalera, para donde está recargada, pues hacia la izquierda. Entonces, estamos bien hasta ahí. Y aparte, la intersección con el eje Y, que yo sé que es esta partecita de aquí, además la calculamos para asegurar, para que supieras cómo se saca, en caso que no recordaras eso, pues la intersección con el eje Y, pues es cuando la recta viene y pasa, y corta al eje de la Y en 2, que es en este momento cuando la Y vale 8. Por lo tanto, ahora nada más nos quedaría, calcula las intersecciones de la función dada, ya las calculamos, ahí está, ya las representamos gráficamente, y hay que calcular el cero de la función. Aquí ya no necesitamos calcular absolutamente nada, de hecho, aquí abajo te voy a poner la respuesta. La otra respuesta, pues el cero de la función, ¿cuándo sería? listo, el cero de la función, es cuando X, tiene un valor, de 4. Ojo aquí, puede ser que te pidan el cero de la función así, pues si, X es igual a 4, tal vez tu maestro quiera que pongas el punto coordenado, pero el cero de la función, siempre será, cuando Y tiene un valor de cero, siempre es ese punto, el cero de la función, cuando Y tiene un valor de cero, y ya pues, el valor que tome X, pero de acuerdo a eso, que Y va a valer cero, en el cero de la función, y X tiene su valor, que aquí está. Y esto sería todo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero hayas comprendido la explicación, si te ha gustado, te invito a que te suscribas, le des like al video, y muchas gracias, hasta luego, bye bye.